También que vengan a nuestra provincia, puedan disfrutar de todo el arte que muestra San Juan. Lo escuchamos. ...contentos de este segundo bloque expositivo, muy ambicioso, podríamos decir. Acá me encuentro con un artista que es de Asunción del Paraguay, que es importantísimo tenerlo en la provincia. Un proyecto que ha traído obra desde muchas latitudes, podríamos decir, un gran panorama, una gran cartografía de la producción contemporánea, desde Tucumán, Salta, Buenos Aires, de Asunción del Paraguay, desde San Juan también. Es importantísimo poder tener en San Juan, digamos, la posibilidad de que todos estos artistas se reúnan en cuatro proyectos expositivos. El más importante en Sala 1 son los 30 años homenaje al Mito Real, que me acompaña acá Enrique Collar, uno de los referentes de este grupo, que tiene, digamos, tres referentes importantes y con la posibilidad de que lo cree y lo conforma Luis Felipe Noé, el artista máximo, podríamos decir, de nuestro país, el gran maestro de la producción contemporánea, que le da sentido a esta idea de este mito, a esta idea de aquellos artistas que trabajaban con los relatos sudamericanos, que son y hablan mucho del territorio, que hablan mucho de la identidad, hablan mucho de la cultura popular de cada uno de estos lugares. Así que para nosotros es un placer tenerlo, Enrique Collar, en representación de otro país que está acompañándonos en esta oportunidad. Enrique, ¿cuáles han sido tus inspiraciones para hacer tu obra? Bueno, yo soy inmigrante paraguayo en Buenos Aires, de muy niño, y luego hago Bellas Artes, y a partir de que termino Bellas Artes decidí hacer mi obra, y mi obra fue recuperar esos primeros seis años de vida en el pueblo, en Guaraní, todos los habitantes de un pueblito del Paraguay. Y a partir de allí nace mi obra, y lo que hace Luis Felipe Noé después, que conoce mi obra en Paraguay, es juntarnos con Carlos y Víctor Quiroga, y así surge este grupo, que para mí fue maravilloso encontrarme con tres artistas de la misma ruta, de las mismas emociones, y ese mismo espacio oral del que abordamos. Yo considero que es un espacio pictórico, oral, que nosotros, cada uno en su región, Tucumán, San Juan y Paraguay, hemos ido tratando de captar el clima, las atmósferas, el misterio, todo lo que sucede, los interrogantes muchas veces, entre el hombre y el paisaje sudamericano.